El compositor hizo la música para acompañarla. Una vieja historia de Ma. Un muchacho inteligente muy ansioso de conocer el oficio. A decir verdad, era de Mar a una escoba para que llevara el agua por él. Esto funcionó muy bien en la escoba. Ya no llevara agua, notó que no podía terminar lo que empezó. El compositor hizo la música para acompañarla. La música para acompañarla. La música para acompañarla. La música para acompañarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cierto pez más ambicioso que el resto subió a la tierra para volverse el primer pez. La naturaleza dio otro salto y produjo al dinosaurio. El nombre 10 no eran brillantes. El más grande tenía el cerebro de un pichón. Los humanos, amigables y de carácter tranquilo. Sin embargo, había... Pues no sabemos qué fue lo que pasó. Científicos creen que, en cualquier caso, los dinosaurios desaparecieron. Ahí termina nuestra historia. Por mares hirvientes y volcanes que explotaban. Ahora... ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bonito. Bueno, para concluir veamos algunos instrumentos de percusión. Escribe una historia definida. Él amaba el campo. Y en esta sinfonía es el mismo que le era familiar. Pero su música cubre un ámbito mucho más amplio. ¡Gracias! 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 Desafrazados para sugerir la delicada luz de la mañana. Un segundo grupo entra, reentra, con disfraces que sugieren los delicados tonos del atardecer. Se explota con un brillante final en el que las horas de la noche son vencidas por las horas. Sincronización Andrea Oroz La Comunidad 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aprende a querer a los gatos. Bueno, alguna gracia debe tener el pobre. Te aseguro que a mí me duele más que a ti. Pero es necesario que hagan las paces. ¡El desayuno está listo! ¡A desayunar a comida! ¡A desayunar a comida! ¡A desayunar a comida! ¡A desayunar a comida! ¡Anda, anda! ¡Quietos! Y llevárselo hasta las tablas. Y ahí hay que entretenerlo. Y luego nosotros corremos. ¡Hecho! ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! Eh, 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 cuatro... ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuáles son! ¡Uno, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Papá! ¡Hecho! ¡No, dos, tres! ¡A desayunar a comida! No te digo No hagan eso, déjenlo Yo estoy solito No te digo Ya voy, ya voy ¿Ahora entiendes? Sí, Drizella No dejes de recoger mi ropa Y no vayas a tardarte todo el día, ¿oíste? Sí, Ana ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ella me puso un ratón debajo de la taza! Levanta la otra pata ¡Anda! ¡Ay, pobrecita! Voy, señora Por favor, no crea usted que... ¡Cállate! Pero es que yo no he hecho nada, señora ¡Cállate! Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón ¡Bárrela! ¡Hazlo otra vez! ¿Y no se te olvide el jardín? Lava la terraza y... ¡Ah, sí! Se me olvidaba algo ¡Petro, majestad! ¡No hay pena! ¡Ya es hora de que contraiga matrimonio y siente cabeza! Por supuesto Desomprendo, majestad Yo... No No Tú sabes lo que significa ver este humilde palacio Quiero volver a escuchar No desesperéis, majestad Me parece que lo... No se trata sino de un joven que se encuentra a una chica en un ambiente propicio Y... Sí, 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 señor Bueno, qué cosa más natural que un baile para celebrar su retorno ¡Nada! Por lo menos el chico se fijará en una de ellas, ¿verdad? No podemos fracasar O podemos... ...el baile para... ...hoy Esta noche no... Pero sigue hoy ¡No! 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 que el corazón anhelan No importa Se sueña y se suele vivir ¿No vas? Ay, qué lástima Ni que fuera tanto un baile Además esos Feliz cumpleaños ¿Creen que así puedo ir? Que no vaya Niñas No olviden que hicimos un trato Es el complemento perfecto a tu tocado ¿Estás de acuerdo? ¡Brona, devuálvemelo! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡Esa es mi banda! ¡Que me la fe! Vamos tarde Ya saben que no me gusta que se alteren ¡No! ¡No! No, no puede ser Nada Nada, hija mía No hay r... ¿No estaría yo aquí? ¿Y aquí me tienes? Ven acá, sí ¡Qué raro! Yo la... Entonces usted debe ser miente ¡Ay, qué demoniada vara! ¡Oh! Ya primero que necesitas es... Una calabaza Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Yo hago milagros con esta canción Bibidibabidibu Eres en obra con... Preciosa No está mal, ¿verdad? Y para una carroza tan preciosa Dos vueltas a mi varita y las palabritas... Bibidibu Ajá, aquí estás Se lo tiene merecido ¿Ahora que yo? Ajá Y como es bueno variar... La carroza Quedaste guapo Creo que eso es todo Excepto... Ah, sí El toque Era sube Pero yo... Ay, no, no Es las gracias porque me apena No, si no quería Eso Vamos a ver Tu tal Y haré una creación para ti Bibidibabidibu Bibidibabidibu ¿Habían visto algo tan hermoso como este vestido? Y miren Zapatillas Durar para siempre Solo tienes hasta la medianoche Medianoche Todo volverá a ser como antes Sí, ya entiendo, pero... Esto es mucho Pórtate bien Sé muy feliz La princesa Hija del general Quien te va? Bah, el chico no pone nada de su parte No me caben Y Anastasia Tremaine Hijas de Lady Tremaine Me rindo Sería mucho pedir que... Pedernido Sin duda os imagináis que es un cuadro tiernamente... ¿Quién es ella o de dónde viene? ¿Quién lo sabe? No le importa Esas cosas solo suceden en los cuentos de hadas Eso es Pues afoca el lente y mira eso Bueno, para nada ¡Als! ¡Luces! Tomaré una siesta Te declaré Avísame inmediatamente Avísame inmediatamente ¿Quién es? Carla muy bien Yo nunca lo había visto Tampoco yo Pero no es Ah Esto es Y ahora sé Que el cielo se temía Mi corazón Lo toca Esto Ay Dios mío ¿Pero qué te pasa? Es medianoche Todavía es temprano No, por favor Déjame ir ¿Pero por qué? Bueno, porque... Ven por favor ¡Regresa! No sé ni siquiera tu nombre Ni cómo encontrarte ¡Corre! ¡A mí la guardia! ¡Cierren la puerta! Es que yo me olvidé de todo Tan dichosa Era tan guapo Y al bailar ¡Mira, zapatito! ¡Sí, sí! ¡Zapatito! ¡Zapatito, Cenicienta! ¡Zapatito! Ya se ha esfumado Olvidando en su fuga Esta zapatilla Sí, señor ¿Dónde vive? No he logrado saber No importa Tenemos que discutir Cosas más importantes Y lo que haga falta Nada Júbate un cigarro No solo uno Los que quieras ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡P-P-Pero, majestad! Otro título Es mi real boquete ¡Se fue! ¡Traidor! ¡Eso eres! ¡Pico, no, no! ¡Sabotaje! ¿Estabas de acuerdo Con el príncipe para tra... ¡Todo ha sido un complot! ¡Pero, señor! ¿Ha jurado casarse Con la doncella ¿A quién le quede Esta zapatilla? ¡Eso ha jurado! Pero, señor Esta zapatilla Puede quedarle Aún sin número De doncellas ¡Esas son... ¡Ede! ¡Me la traes! Sí, sí, sí ¡Sí! ¿Cenicienta? ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿Dónde te has... ¿Dónde están mis hijas? Creo que siguen durmiendo ¡Uf! ¿Qué? ¡Grisela! ¡Levanta! No tenemos tiempo Que perder ¿Anastasia? Deprisa, estar aquí De un momento a otro ¿Mierda? El gran duque Ha estado buscando la to... ¡Ay, no, no, no! ¡El príncipe! ¿El príncipe? Hay que ver nosotras ¡Oíganme bien las dos! ¿Aún alguna chica? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Cenicienta! ¡Ceni... La única pista Con la que cuentan Es las apres Por voluntad real Esa Será la esposa Del príncipe ¡Su príncipe! ¡Me lo ha hecho esto! ¡Me lo ha hecho esto! ¿Dónde está esto? ¿Cómo es esto? ¡Rápido! ¡Selicencia! Con esta ropa ¡Mamá! ¿Te das cuenta De lo que ha dicho esa? ¡Vas a dejar que se salga con las... ¡Vas a dejar que se salga con las... ¿Qué está aquí? ¡El duque! ¡Duque! 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 ¡Me veo bien! ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! Niñas, niñas Es su... Vuestra alteza Honra a su humilde mansión Eso ya lo sé Me... ¡Sí! Es una flor sin duda Su alteza Es una zapatilla No hay cristal Orfero Que desde... ¡La zapatilla es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Dámela! Niñas, niñas Esos modales Esa se lleve a cabo En todos los confines de mi reino Un inquisitorio Con la finalidad Que a cultivación A saber Que la zapatilla de cristal Hallada en la escalinata central de palacio Y que pertenece a las hallas A efecto de que mi querido primo El gran duque A quien Dios guarde muchos años Pueda seleccionar Príncipe heredero Se una con ella En santo matrimonio Para que cuando el gran hacedor Me lleve a su seno ¡Ay! Debéis encontraros exhausto al pie ¿Sabe? Permitís ofreceros una taza de té Sin duda Anastasia, hija mía Es que Debe haberse inflamado un poco el pie ¡Lenta! Calla, pequeña No debemos importunar a su alteza ¡Debe! ¡No tiene idea de lo que hace! ¡Vamos, Gus Gus! ¡Rápido! ¡Hay que subir! ¡Ya basta de farsa! La otra más moce ¡Shh! ¡Ata! ¡Ata! ¡Arriba! ¡Santo! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Lucifer! ¡Suéltalo! ¡El asco no te muerto! ¡Le queda! ¡Feroz! Perdonad, Alteza, os lo suplico No volverá a ocurrir Sois las únicas doncellas que hay aquí, espero No hay ni... No le hagáis caso ¡Solo una criada! Pero es que yo tengo la otra zapatilla Pensando que pueda llegar Será realidad tú De la oscuridad Yo te invoco, ven a mí del más allá Deseos Sabio espejo, consejero Saber quién... Toda la tierra La quiero conocer Revelame... Promete no contarlo Este pozo mío Me entregue, me entregue su amor ¿Vale? Luì, estás bien Tú vienes,⁉ Ó, atrwegeno a ti Ah, amob, MR ¿Qué shall me rayo? Te ofrece... Sí, majestad Y ahí, mi fiel, sir Sí, sí, majestad Pero para No llores Ve con ellos ¡Adiós! ¡Cada! ¿Pero quién? La reina ¿Qué? Pronto, niña, corra ¡Pero no sabes! De lo que he sufrido Y todo por haber tenido Es la magia que el mundo hace gozar Para él Dicho el corazón ¡Pero no sabes! Ustedes me protegerán, ¿verdad? Pero tendré... ¿Ah, sí? ¿Quieres mostrarme dónde es? ¡Es un encanto! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡Oh, un zapatico! ¡Y un cabrón! ¡San huerfanitos! ¡Pobrecita! ¿Te des todo a limpiar? ¿A sacudir las telarañas? Y yo una canción Y es un gozado ¡No, no, 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 no! ¡Non, no, no! ¡Si es! ¡So amantes de prójima hace esa parte! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora haz algo, hermosa. Bueno, ¿qué quieren que yo haga? Cuéntanos un cu... Me amaba solo a mí. ¿Era fuerte y apuesto? ¿Y ustedes dónde dormirán? Oh, a nosotros nos gusta dormir en la... Bueno, si ustedes insisten... Hasta mañana. Señor, bendice por favor a los siete enanitos que han sido... El símbolo de lo que lleva adentro. La... Y cuando esta roja y bella manzana... ¡Hay amor que olvidar nada! ¡Es viva! ¡La enterrarán! ¿Eh? ¡Pues anda! ¡Vive! No te preocupes. Así lo haré. ¡Adiós! ¡Pero es salud! ¡Ay, gruñón! ¡Me quieres! Una tierna por diosera No, no están, pero Se ven deliciosas Sí Y espera a que pruebes una No, esperen, déjenla, váyanse ya No les da vergüenza tratar así a una Miren ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Tiene magia? Sí Creo que a Blancañeves la descubrió La reina Es repentivo, esperen Ah, lo imaginé, no me equivoqué Las viejas ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro La reina de la vida Y vivieron felices Y vivieron felices